qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a tener estas reflexiones para nuestro carburador como pueden observar desde partes originales así que vamos a hacer una demostración de cómo son ahorita el carburador a ver prende la moto bueno la verdad no sé si se aprecia amigos pero yo que ya conozco la moto sé que ando un poco mal del carburador así que quitemos el asiento quitamos el carburador y vamos a cambiar todas estas partes y yo les voy a dar mi punto de vista por si es que funciona o bueno debe de funcionar para lo que está hecho amigos así que vamos a cambiar todas las partes de nuestro carburador viejo como pueden observar ya tenemos esta moto en muy mal estado pero algo que cabe recalcar es que estas 12 150 amigos son bastante bastante confiables por el costo que tienen así que vamos a retirar el carburador y continuamos amigos bueno amigos y ya saben para retirar el carburador solo se quita este tornillo y este otro tornillo de acá que son las abrazaderas que mantienen conectado el carburador hacia la parte del motor y hacia la parte del filtro de aire pues y es lo único que tienen que hacer se la damos por ahí el chalán o nosotros mismos tratamos de sujetarla en algún lado ya salió y vamos y aquí tenemos un poco de gasolina amigos y la vamos a vaciar aquí en el vaso bueno amigos como pueden observar ya está un poco sucio el carburador y esto es muy fácil simplemente meten algunas gasolina pueden ver ya quedó limpio también pueden ver aquí ya está bastante sucio y tiene mucha suciedad y esto es lo que vamos a cambiar bueno amigos y nuestro problema radica en esta pieza ya que pues yo anteriormente la ve el carburador y no encontré las piezas que tenía era diferente este empaque amigos aquel tenía un tornillo por dentro lo perdí y entonces hice este medio hechizo ya que le puse una aguja que no es de aquí pero como tenía estas piezas de carburadores anteriores pero eso lo hice así y si funciona bien la moto y toda tiene buena potencia pero huele mucho a gasolina yo creo que porque la aguja es más larga no la verdad desconozco pero por eso compramos este kit de partes amigos de carburador para que pues podamos solucionar ese problema y por si a ustedes les sirve amigos o si quieren darle una segunda vida un segundo aire a su carburador pues con este kit yo creo que lo pueden hacer ya que como pueden observar amigos trae flotadores trae este la parte que sella aquí amigos como pueden ver este lo tiene ya que es relativamente nuevo aquí tenemos esta pieza la que les digo que es la que creo que vamos a cambiar ahorita trae gomitas trae pues prácticamente es como si volvieran a comprar otro carburador simple y sencillamente pues sin las partes que son metálicas y también sin el ahogador amigos pues prácticamente todo lo demás lo tiene que ustedes lo están viendo y en caso de que ustedes quieran realizar esto pues sería muchísimo más económico ya que este kit le salió en 200 pesos y un carburador nuevo pues también no está tan caro está como en 600 pero hay veces que no lo teníamos a la mano amigos pero con esto ustedes pueden todavía les voy a aguantar un poquito más el carburador así que para eso es esto ya amigos como pueden observar lo que les comentaba amigos esta aguja y esta son diferentes tienen menos este menos pines esto es para que consuma menos gasolina y creo entre más arriba consume más y tiene un poquito más de potencia pero pues bueno yo les recomendaría que lo pusieran más o menos a la mitad yo aquí lo hice hasta abajo porque les repito esta aguja no era de estas partes y por eso nos quedó un poquito mal al armado del carburador pero pues ya con este kit de piezas pues ya vamos a solucionar ese problema observar también tenemos todos estos accesorios de más bueno amigos ya acabamos de instalar las puertas que ocupábamos así que es hora de volver a poner el carburador en su lugar bueno entramos la manguera de gasolina pero pues ya estaban bueno amigos ya acabamos de instalar nuevamente el carburador el problema que teníamos era que había mucho gasolina y estábamos a ver ya acabamos de instalar nuevamente nos hizo falta cambiar la buquía pero el problema de de que lea mucha gasolina ya desapareció si a porca antes nos quedábamos parqueados en cualquier lugar amigos y si olía bastante a gas y ahorita no ya no se percibe su olor entonces pues en mi experiencia las piezas que vienen en el kit de carburación si sirven amigos y pues en caso de que ustedes laven su carburador y se les pierda alguna pieza pues con este kit pueden pueden resolverlo amigos así que nos vemos en un próximo video muy bien suscribirse al canal